Voy a salir, lero lero cantinero, ya tengo camioneta Que oso me diga que la boca ya te descompuso, ay ay ay, chinchero ¿Pila nueva? Tengo que comprar otra pila porque la pila se descarga y ya está viejísima Chinchero, ay 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 La pila ya está vieja, esa pila está viejísima Del año de caldo, llevo dos años, vamos con pura nueva Vámonos Me la llevo en el hombro y ahora sí, vámonos Vieron su futuro, parece que está fuerte Me dicen el mamá y tú, vámonos a una pila nueva Estoy fuerte, fuertísimo Vámonos para acá Refacciones Comar, ahí la voy a encontrar Tengo fe en Dios de que en Comar van a vender pilas de unos miquini ¿Qué onda? Choque, 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 choque Chinchero Wow Chinchero, ya me hurque que quede mi pila para andar con mis torretes como ellos ayudando a la gente Ajua Caminando Matropellan, matropellan Pollo frito, aquí estoy en la avenida Solidaridad Voy para Comar, Comar tu mejor opción ¿Está piñado o qué? Nada, los morritos vencerles por la pila, chinchero Ya no puedo más, me duele, ¿qué onda? Me duele el hombro Comar Por fin llegué Comar, tu mejor opción Comparte y te regalo una pila nueva, si no, no Si quieren ganarse una pila nueva Llegando a 10 millones de reproducciones este video Te regalo una pila total nueva Nueva por amor al arte, por amor al arte ¿Qué más quieres? Comar, tu mejor opción Ay, mi hombro No aguanto No, mi amigo el viral Ah, uy, 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 uy Mamá, qué no Yo llamo la pila Nuevecita de paquete Ahorita vamos a poner la prueba Si prende, si no prende, ya ni modo Ya la tiraron con la camioneta Esta es la pila vieja que tenía en la camioneta Como que ahora me duró dos años, chinchero Dice el dicho Todo por si se acabe así Los presidentes hipotlíticos Todo por si se acaban Son unas bolas de ratas Ocupan sangre nueva Como en J.C.H.P Futuro presidente Iba a quitar la corrupción Con pilas nuevas La que me voy a poner Ah, uy, 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 uy Ya compré la pila En apagado Para que vean que aquí La apague J.C. me de gorra J.C. me de gorra Ustedes van a ir de gorra Porque me van a ir mirando Ah, uy, 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 uy Ya me voy ¿Y me voy a llevar la pila? Vamos a ponérsela a ver si prende Si prende te la recomiendo bastante Ahí está Ahí está, me voy Con permiso Adiós Ya saben Si llegamos a 10 millones De compartidas De reproducciones De millones de reproducciones No compartidas De reproducciones Les voy a regalar una pila 10 pilas de gratis Para todos los ciudadanos 10 pilas de gratis De gratis Llegando a 10 mil reproducciones 10 millones de reproducciones Comar tu mejor opción Aquí llegó la famosa pila Ya va a quedar con todo La camioneta Y hace un bar Te recomiendo La nacional Mucho carro Los carros vienen aquí Los carros se mueven En manada En la nacional Tu mejor opción Ay, ay, ay ¿A quién pararon? ¿A quién pararon? Así voy a andar yo Con mis torretas mañana Mañana me ponen las torretas Y me van a poner La alarma también Alá, llevan un muerto Algo pasó Ya me cansé ¿Creen que prendan la tronco? ¿Creen que no prendan? No va a prender No va a prender Reporto calles horribles En Matamoros Tamaulipa Agua de drenaje Que va a ser exterminada Al menos que yo sea presidente Aquí alcalde de Matamoros El agua de drenaje Se esfuma Y se esfuman los baches Cero baches Les prometo Sin miedo a nada Voy a ser presidente Y me la pela el gobierno Y todos los políticos juntos Todos los ratas Porque hay políticos buenos Que me van a ayudar Los buenos Se quedan en presidencia Y los malos Se salen Ya llegué A mi casa Hogar Duzo hogar Residencia Jacob HP Tu mejor opción La única que hay Que no sea pavimentada Y está la calle Llena de baches No te la recomiendo Si vende para acá Vente caminando Pero en troca Te vas a hundir Aquí en la calle Ahí está la Colorado La Colorado Va a quedar Aullando A ponerle la pila Fila nueva Aullando Aprender con ganas De llavazo Prendamos la troca Del hombre Del hijo Del espíritu santo Amén Que obole Recomendable La refaccionaria Jomar Ahora si Ya me voy Ya voy a tumbar Ya me voy Aquí en visito Habrá algunas toxicas Por aquí Porque la güera La güera No me ha visitado ¿Qué pasó? Chinchero Van a verme Ya está la troca Mamalona Mañana le van a poner Los códigos Las torretas Le van a poner todo Para andar sumando Por todo Matamoros Tamaulipas Saludos a todos Bendiciones Ya quedó Recomendable Comar Te voy a regalar Unas 10 pilas De gratis Si llegamos A unos 10 millones De visitas De reproducciones En este video Adiós Aguiuiuiuiuiuiuiuiuiui Viendo hechos No palabras Usted vio hechos No palabras No palabras No palabras No palabras